El cadáver de un hombre con signos de violencia fue encontrado al interior de su domicilio ubicado en la calle Huitzilopochtli, en la colonia Fraternidad Azteca, la cual colinda con Santa Lucía, al sur de la capital poblana. El hombre tenía signos de haber sido apuñalado y era padre de familia, pues ahí vivía con su esposa. Hasta el momento se sabe que el varón recientemente había regresado a Puebla tras estar un buen tiempo en el extranjero. De acuerdo con los primeros reportes, este hecho ocurrió desde las 8 horas, vecinos informaron que ni siquiera escucharon algún ruido extraño, se dieron cuenta de este crimen hasta que vieron las patrullas arribar al sitio. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes confirmaron que el hombre no tenía signos vitales y con evidentes signos de violencia como la cara llena de sangre, así como lesiones por arma blanca. Hasta el momento no se sabe con exactitud sobre el móvil de este asesinato, pero de acuerdo a algunas versiones indican que posiblemente se trató de un crimen pasional.